Un momentito por favor, bien amigos ya estamos, estamos aquí en el taller, en las entrañas de Royal Enfield Argentina y vamos a estar con Camilo. Camilo, ¿cómo viene esto para escucharlo en marcha? Claro que si vamos a poner en marcha, vamos a cerrar el circuito en el interruptor principal esperamos a que se cargue la bomba, aquí tenemos los indicadores, el testigo de gasolina, check engine es un indicador de la ABS, se mantiene encendido, después de pasar 6 km por hora que se apaga vamos a darle encendido y ahí la tiene en marcha vibra y late como todas las clásicas Royal Enfield, un poquito más de motor ¿Qué modelo nos presentaste Camilo? Esta es la Classic 500 La Classic 500 Para el Green, se conoce este tono de color, es el verde de batalla Bárbaro, y vamos a ver la Himalaya entonces ahora Esta viene con un motor de 411 cm3 ¿Qué diferencias tiene con el Twin? ¿Es el mismo motor? Totalmente diferente, motor monocilíndrico Monocilíndrico con balanceador Sí, balanceado, sigue siendo un motor de carrera larga, pero es realmente agradable Bárbaro, un tablero muy completo ¿Cuántas marchas? 5 marchas tiene esta motocicleta Indicador de neutral Cuentavueltas Una motocicleta fría que la estamos arrancando en el video El tablero es muy completo y viene aparte bastante digital también el tablero ¿Me cuentas? Es bastante completo, bueno tenemos lo elemental Un indicador de velocidad, un indicador de RPM Tenemos por acá el indicador, el compass, tenemos una brújula digital Indicador de gasolina, los testigos, ABS, indicador de carga de batería, check engine estaría por acá Luces altas, direccionales, en fin En la parte del display, contamos con reloj, temperatura, contamos con indicador de marcha en esta zona Tenemos por acá un trip F que se enciende cuando la moto entra en reserva Y te indica la cantidad de kilómetros que se puede recorrer con la reserva También tenemos un trip A con un promedio de velocidad recorrida durante ese tramo Tenemos un trip B también con su promedio de velocidad Y bueno volvemos al trip F También tenemos un indicador en esta parte del gato lateral Que a su vez funciona con un sistema de seguridad que no permite rodar la motocicleta una vez se ponga en marcha A lo largo del gato lateral estamos hablando de la muletita lateral Que nosotros denominamos pequeñas diferencias de Colombia-Argentina Esta es la Himalaya, viene para dos, viene totalmente equipada Doble freno a disco Descate ya de... Viene para dos personas Frenos con ADS, como veíamos todos los indicadores Un monocilíndrico de Royal Enfield Pasamos a ver la GT, Continental GT Señores, la Café Racer de origen que nos presenta esta fábrica Que ya en 1952 comenzó a operar en la India Voy por las llaves Y en 1954 empezó a producir motos en la India Más de 70 años en la India Y bueno y hace 3 años la llegada de este nuevo directivo Ha aprovechado sus conocimientos y el desarrollo mundial Donde esperan tratar de liderar el mercado de 250-750 con este tipo de modelos Llegando, como ven, los amortiguadores italianos Paioli Freno a disco trasero Vemos el freno a disco Vemos también aquí el freno a disco delantero Vemos ahí el ADS Esta no es al revés del chiste Esta frena no frena Y lo tenemos acá, Milo Que ya vamos a pasar al otro modelo Entonces para ver Que es la Royal Enfield Classic La 500 Pero ya con los colores No la verde Sino la que ya viene con los filetes que nos explicaba Que son la identidad de la marca Como ahí estamos viendo La clásica Royal Enfield Vemos la luz Ahí de posición La luz alta Y ya en el banco de trabajo Camilo Está arrancando las motos Que le hacemos poner las motos en marcha Acá para el video Ningún otro loco vino con este tema Vamos a escucharla, a verla Toda para vos, ¿eh? Esto ya viene con Euro 4 Viene todo con inyección electrónica Todos los modelos Son realmente muy amigables con el medio ambiente Las motos también cuentan con canister Para control de los vapores del tanque de combustible Y también contamos con un control de inyección de aire Para el escape El cual le inyecta oxígeno El cual reduce notablemente las emisiones de gases La válvula que inyecta el aire al exhausto Es controlada directamente por la computadora de la moto Que es un requisito de Euro 4 No como en otros casos que es controlado solo por el vacío del motor Perfecto Bueno, y aparte para Argentina un precio por demás atractivo ¿Vos estás en el mercado colombiano o cómo es el asunto allá? ¿Cuándo empezaron operaciones? Hace tres años Sí Pero con la gran diferencia que las motos que hay en Argentina Son muy diferentes a mi mercado ¿Allá con qué competís? Euro 2 Bueno, competencia como tal en Royal Diría que no tenemos Claro No tenemos por el tema de cómo son las motos Cómo se ven No hay un competidor Con otro estilo Otro 10 años de garantía 20.000 kilómetros Grupo Simpa Y esta es la primera boca De venta Aquí en Avenida Libertador 3.401 Y para ir cerrando Vamos a ir ya para el salón Estamos en el Sector Taller En la esquina de Imponente El otro sector de la concesionaria KTM De la YPF Grande Hay en plena tarea Una radio Tomándole una nota Radial Y aquí te mostramos Te mostramos también a la gente que nos atiende A la parte de la sociedad Propietaria del Grupo Simpa No, por Lucas Ah Te quería mostrar después Te quería mostrar después Sí Estamos en el Perdón Que hay una Continental ahí Que no tiene los tornillos De la carcasa Ah, vamos a ver entonces en detalle Martín, no ¿Cómo es tu nombre? Miguel 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 El hermanito Ahí está con una radio Cuéntame, cuéntame Sí, no Que acá la moto está en su configuración monoplaza Que es bien Café Racer Pero bueno Acá esta carcasa tiene dos tornillos acá Que se agarra muy firmemente Sí Pero es muy fácil sacarlos también También puede sacar la carcasa Y ahí tenemos la versión Que veíamos Ya con los pedalines frasibles Que se suben y se bajan Exacto Y el asiento de plaza Para que disfruten ¿No? Y la suspensión Paioli Y los frenos Brembo delante Los frenos Brembo No tenemos el detalle Como todas las motos de la India Que estamos acostumbrados Con el detalle en este caso Para tomarla y poder pararla Un detalle de seguridad No menor Y bueno Algún detalle que no me he prestado atención Por el control Es que lea el freno Brembo Tendrá que escuchamos el ruido de fondo De otra de las motos Bueno La gente de Edelman La vestimenta de Royal Enfield Los cascos Casas Y bueno Royal Enfield 136.000 A 155.000 Los modelos más caros Vienen a ocupar un lugar Por donde más profunderante Presentan una excelente línea De soporte y repuesto Van a dar cobertura Y tratar de dar cobertura A todas las motos Esta es la bullet Esta es la bullet Esta es la bullet Un cho contra la luz Vemos si las podemos tomar de este lado Y bueno Acá los colegas trabajando Vamos a Al Gato Barberín A Diego Todos que bajamos El orgulloso Sergio Con la descendencia Y nuevamente En el Malaya 117 años de historia Con una comercialización muy agresiva Que van a tratar de ocupar Una franja por lo demás Interesante En un mercado Que los encuentra Con una gran ventaja Como viento de cola Un furor mundial De todos los vitals De todos los retros Y fundamentalmente De lo que es El Café Reyes Bueno Ahí estamos Así terminamos señores Pedro Varela Motos Argentinas Aquí Directamente Desde Royal Enfield En Avenida El Libertador Al 3301 En La Lucila Nos encontramos con El edificio Royal Enfield Donde La marca inglesa Que desde De 1952 Está relacionada Con la India Y desde 1994 Ha tomado Su última diligencia Ha venido a conquistar Esta vez en serio En el mercado argentino Así que Una nueva opción Con precios De 130.000 pesos A 150 A 160.000 pesos Concesionarios Pueden comunicarse Con grupos Impa Y los particulares Aquí Arroyo Al Enfield Avenida Libertador 3301 Esquina San Marino Hola Lucila Buenos Aires Argentino Pedro Varela Para Motos Argentinas Tv Con la La Gracias.